Esto es Otavalo, conocida por tener la feria indígena de artesanías más grande en Sudamérica y por sus lindos lugares como el lago San Pablo y el volcán Imbabura, además de ricos sabores. Acompáñame a conocer Otavalo. Ya estamos en Otavalo, nos acabamos de instalar en el Airbnb que está muy bueno, tiene dos habitaciones completas, incluso esta habitación tiene una vista a la plaza. Aquí se lleva a cabo una feria de artesanías los sábados, así que vamos a estar yendo. Es grande, es grande. Para llegar aquí vinimos desde Quito y tomamos el bus en la terminal de Carcelén. Salen los buses a cada rato, así que no tienen que ir a reservar con anticipación según lo que nos contaron y nuestra experiencia. El camino dura dos horas y nos dejaron muy cerca al centro en el autobús, así que vamos a ir a comer y explorar un poco de Otavalo de noche, pero mañana empezamos con fuerza. Solo a una cuadra, más bien dos cuadras de la plaza, hay este lugar que está lleno de carpas. Les llaman las chiquilladas, nos acaban de decir, y hay comida de todo tipo. Están hasta las 11 de la noche aproximadamente todos los días, así que pues vamos a probar esta comida nocturna en Otavalo. Corrección, el nombre del lugar dice asociación gastronómica El Buen Sabor. Parece que chiquilladas es un platillo típico de aquí. Ya, denme un chiquillazo. Yo empecé. ¿Y siempre vendía aquí? Sí. Desde aquí, ¿ya? Para hacer fracos, vaya a hacer... Para aquí. ¿Aquí le puede echar? 1.50, 1 dólar 50 por este chiquillazo, que es arroz con papa, huevo y lechuga. Y mire, te dan el ajizazo. ¡Ay, casi cae una moneda! ¿Pica? ¿Sí o no? ¿No? ¿Nada? No sé. A ver, vamos a probar. No me mientas, señora. Ya tenemos el plato del chiquillazo, que lleva arroz, papa, un huevo frito, ensalada, lechuga, también le ponen salsa de tomate. Vamos a probarlo. Rico, rico, rico. ¿Y este cómo se llama? ¿Tiene un nombre especial? Pincho con... ¿Cómo? Con menestra. Ah, ya. Pincho con menestra. ¿Y tiene carne de res, pollo y salchicha? Sí, sí. Esto es para Carlos, que ha pedido. A ver, Carlos ahí está con su pincho y menestras. El pincho, el famoso pincho. Vamos a probar el pincho. Costó 2 dólares y 75 centavos. Viajeros, otro día en Otavalo, estamos en el centro de la ciudad. Les cuento que vamos a estar grabando varios lugares interesantes en el cantón Otavalo, que se encuentra al norte de Ecuador, justamente en la provincia de Imbaburo. El cantón Otavalo tiene una población de poco más de 100 mil habitantes. Se les conoce como la capital intercultural del Ecuador y por ser el lugar de origen de los Otavalo, famosos por su habilidad textil y comercial. Nosotros vamos a empezar este recorrido justamente en el centro de Otavalo, en la ciudad capital donde nos encontramos en estos momentos. Y justamente hablando de textiles y comercio, les voy a mostrar dónde nos encontramos. Estamos en el mercado indígena de artesanía más grande de Sudamérica, la Plaza de los Ponchos. Aquí venden todo tipo de artesanías ecuatorianas, pero se concentran en los textiles. Así que vamos a explorarla. Verás, el mercado de los ponchos es un mercado donde que de muchos años atrás, nuestros abuelos, nuestros padres han venido a este lugar donde se concentraban para promocionar o vender su producto. Hay que tomar en cuenta que esta feria se lleva a cabo todos los días, pero en menor escala. Es los sábados cuando vienen la mayoría de vendedores. Dicen que son alrededor de 2 mil vendedores en esta feria, que funciona los sábados de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Pero una cosa que sí les tengo que mencionar, porque yo sé de esto, yo he trabajado en artesanía, que la mayoría de cosas aquí son industriales. No he encontrado casi nada artesanal. Pero también tiene artesanía porque también trabajan con las manos, pero los textiles no son artesanales como antes. Como decir, como ha habido demanda de la gente o de empresarios que quieren la artesanía, nuestra les gusta, ¿no? Y se ha vuelto industrial, pero seguimos manteniendo lo que son los diseños geométricos, lo que es nuestra cultura. Así que tómenlo en cuenta si vienen a comprar aquí. Yo compré este perrito con un telar industrial, pero me gustó el diseño. Así que igual vengan y dense la oportunidad de conocer estos lugares. ¿Qué me vas a comprar, Carlos? Un besito para mi hermano. ¿Un cuy para tu hermano? Un besito para mi hermano. Es el cuy de la casa. Señor, cuéntanos de su vestimenta típica de Atavalo. ¿Cómo es? ¿De qué está hecha? Este se llama blusa. Esto se llama la faja. Aquí tenemos otra faja que se llama mamachumbi. Y la cinta. Este es collar, pero le decimos hualca. Y este, el anaco blanco. Y el azul, puede ser negro, cualquier color. ¿Y es una tela especial? No, cualquiera. Y el alpargate. Eso es la vestimenta otavaleña. La feria continúa por muchas calles. Así que hemos estado caminando y vamos a entrar a comer a Mío Tabalito. A ver si tienen platos típicos de aquí. ¿Qué tal la canchita? A ver. Ay. Bien saladita. La mora crece mucho en esta parte de Ecuador. Así que hemos pedido jugo de mora para probar. Bien rico. Está bueno. Para comer he pedido esta trucha al estilo Mío Tabalito. A la parrilla. Con salsa de ajos. Tiene camarones, papa, ensalada. Vamos a probarlo. Rico, rico, rico. Bueno, les tengo que hacer una confesión. Que Carlo no es mucho de probar cosas nuevas. Así que una de sus comidas favoritas es la hamburguesa. No hay pierde nunca, ¿no? No es verdad, pero... Como nos comentó la señora. Es una hamburguesa al estilo Tabalito. Porque nosotros le preguntamos por la barbecue. Y nos dijo que su barbecue era al estilo de ellos. Ay, pero la barbecue es de Estados Unidos. No manches. ¿Por qué le quedas cretido a la señora? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Crees que está saliendo? Sí, sí, está lento. Sí, sí. ¿Qué increíble? ¡No puede ser! ¡Ay, qué increíble! Y perfil, de perfil. Y así terminamos este día. Van a pensar que somos un poco flojos, pero hemos estado trabajando toda la mañana y también en la noche. Oye, las caricaturas, genial, ¿eh? Carlos lo encontró al señor. De casualidad, cuesta 5 dólares cada una. Esa es la de Carlos con la cámara y yo con el mundo. Con su pelota. Con pelota. ¿Qué tal? ¿Se parecen? Comenten. Y bueno, vamos a seguir la aventura en Otavalo otro día. Amigos, otro día en Otavalo. Y hoy sí vamos a dedicarle todo el día para explorar lo que nos faltó. Pero primero vamos a ir a comer. Y vamos al Mercado Municipal 24 de Mayo, que está justo aquí. Se ve bien grande. A ver qué encontramos. Vamos a tratar de comer algo típico de este lugar. Estamos dentro del mercado. Y por supuesto, mercado que se respeta, tiene a su patrón. Y aquí es el Cristo, el Señor de las Angustias. El patrono del Mercado 24 de Mayo. Lo que me encanta de este mercado es que todo está bien organizado por secciones. Aquí está en la sección de las frutas. También están de las carnes, de las hortalizas. Y hay señalizaciones incluso. Eso no se ve en cualquier mercado de Latinoamérica. No encontramos las escaleras, así que creo que se tiene que ir en ascensor. Vamos. No hay escaleras. Ah, con razón. ¿Qué vendiste? Yo vendo coladas, almuerzos. Usted es Lorena. Lorena, ok. Vamos a probar. Hemos escuchado tanto de esta colada morada. A ver. Mmm. Es increíble. Yo hago la coladita de durazno, colada de manzana, cuáquer de babaco, batidos de fresa, aulitas de remedio, café. Nos están llevando al puesto de una ganadora mundial de hornado. Vamos a probarlo. Bueno, el hornado es una tradición que viene de una cuarta generación de mi familia. Mi madre, que ya tiene 95 años, ella le aprendió a la mamá. De ahí viene de generación en generación. Yo confundí aquí en Otavalo, de los nados, primeramente a nivel de la provincia de Imbabura. Y me fui representando de la provincia de Imbabura. En Imbabura, en Imbabura, gané a nivel nacional, con 20 provincias, gané yo. ¿Y cuántos años tiene usted de mensaje? Yo tengo 50, ahorita tengo 58 años. Y aquí tengo 40 años ya de vender. ¿Y cuánto cuesta? Cuatro dólares. Y viene acompañado con papa dorada, con té. Viene con cuerito, viene con cebolla y limón encima. Vamos a probarlo así todo en conjunto. Rico, rico, rico. Se hace con amor, para los clientes y con toda la voluntad. Está bien rico, ¿eh? ¿Qué tal? Yo creo, te puedo decir, que es uno de los cuercos más ricos que he probado en mí. Se los juro que este jornado ha cambiado mi vida. Es uno de los platillos más ricos que he probado, no les miento. Y la verdad que está buenísimo. Yo sí volvería a cuartos para comer esto. Aquí. La señora Rosario lo hace en leña todas las noches. Dice que duerme todos los días tres horas solamente. Así que por eso es tan rico. Siempre hay que hidratarlo, siempre llamo mi botellita. Ahora estamos en la plaza principal de Otavalo. La plaza Simón Bolívar. Lo curioso es que aquí no hay una estatua de Simón Bolívar, pero sí una estatua del líder indígena Rumiñahue. Esto como recordatorio de la fortaleza y resistencia del pueblo quichua. Rumiñahue significa cara de piedra, por eso su gusto lo encontramos aquí. Alrededor de la plaza también encontramos la municipalidad, edificios antiguos. Pero muy importante, la iglesia de San Luis. Vamos a entrar allá. En Otavalo también hay otras iglesias importantes, aparte de la de San Luis, como esta del Jordán, que dicen que es la más importante de la ciudad. Vamos a otra hora. Y también la iglesia de San Francisco. Caminando hacia un lugar muy importante de Otavalo. Uy, qué bonito se da al marcar. Nos hemos topado con una piscina bien bonita. Los alrededores tienen un estilo bastante interesante. La piscina de Neptuno. Y ya averiguamos, cuesta dos dólares para ingresar y nadar. Así que si quieren nadar en Otavalo, este es el lugar. Pero nosotros originalmente nos dirigíamos a la Gruta de la Virgen, que está justo pasando ese puente. Ya estamos en la gruta. Se conoce que este era un lugar de purificación indígena antes, hasta el momento que trajeron a la Virgen de Montserrat. Por eso esta también se le conoce como la Virgen de la Gruta. Y ahí vemos, Virgen de Montserrat en Otavalo, Ecuador. Este lugar era sagrado para los pobladores indígenas de la zona. Y también arriba de esto, subiendo las escaleras, van a ver que hay una cruz. Esa es la cruz del socavón. Porque esta gruta está dentro de un socavón de una montaña. Disculpe, ¿va al lago de San Juan? San Pablo. San Pablo, perdón. ¿Por el parque acuático pasa? Sí, sí. Acabamos de bajar en el paradero, que tomó más o menos entre 30 y 40 minutos llegar. Hemos bajado en el parque acuático. Llegar aquí costó 75 centavos cada uno. Y solo lo tomas en la terminal. Preguntas que quieres ir al parque acuático y vamos a caminar como unas dos cuadras. Hasta allá al fondo, donde está, vean, el lago. Ya estamos en el parque acuático con el lago San Pablo de fondo. Aquí en el parque acuático se puede hacer muchas cosas. Hay muchas actividades, especialmente para los niños. Es un área familiar, hay muchos juegos, hay zonas deportivas. Hay diferentes cosas interesantes, además de comida. Aquí adentro, pero también a las afueras, hay muchísimos restaurantes donde pueden comer. Por supuesto, llegando aquí, la estrella es el lago San Pablo. Y algo interesante es que tiene una extensión de 7 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de 48 metros. Otra cosa es que está en las faldas de algo impresionante, que es el volcán Imbabura, que le da una belleza especial como ningún otro lugar. Vamos a estar paseando por aquí y a ver qué más encontramos. Vamos a subirnos a ese bote que está llegando ahí. Ya, vamos a subir al bote, a ver la experiencia. Tenemos que ponernos los salvavidas para no, por si haya un accidente. Y estamos desembarcando, vamos a pasear media hora por el lago de San Pablo. Hay bastante gente, todos con nuestros chalecos, por supuesto. Y ahí la bandera de Ecuador, flameando bien bonita, miren. Muy bien, está entretenido, bonitos paisajes. Es asombroso, es amazing. Íbamos a comer en este comedor La Garza, donde hay un montón de puestos de comida, pero no tienen muchos asesinos ahorita porque ya son casi las 5 de la tarde, ya se les acabó todo, así que vamos a ir afuera a ver qué encontramos. ¿Por qué se te antojó? Siempre querías probar esto, las obleas. Lo he visto en Facebook, cosas así, y me llamó la atención. Entonces, dije, si tengo la oportunidad de comprárselo, voy a ver qué es lo caso. En Perú, normalmente, no es usual combinar el queso con el marjablanco, pero vamos a ver qué tal. Buenada. Como que sientes el saladito del queso y el dulce del marjablanco. Muy rico. Entonces, Carlos, con la oblea, ya va a aguantar hasta más tarde. Yo voy a comprarme un quimbolito que me da ganas de ver. A ver, seño el quimbolito. Esto es con mantequilla, leche, huevo y azúcar. Este es el morochito. Este morochito se le hace con pasitas, leche y canelito. ¿Similar a qué, el morocho? ¿A el arroz? No, similar al maíz. ¿Al maíz? Sí, el maíz es otro y el morocho es otro. El morochito. Mmm, qué rico. Tiene como que sabor de arroz con leche, pero estas cositas, el morocho es como maíz. Y el quimbolito. ¿Un pancito? Riquísimo. De regreso a Otavalo. Lamentablemente ya se hizo de noche y no podemos ir a la cascada porque pues va a estar todo oscuro. Es lo único que nos faltó que queríamos visitar. Pero hemos decidido venir a comer, a cenar aquí a la Asociación Gastronómica Buen Sabor. Al lugar donde vinimos el primer día al mismo lugar, pero voy a probar algo diferente. Ahora he pedido una tortilla que es... Vienen con huevo, viene carne, viene papas, como una masa de papas. Viene con lechuga también, a ver vamos a probar algo diferente hoy. La papa es como un puré apanado y luego puesto en la parrilla. Un poquito de carne, a ver, bien rico, recomendado también. Este viaje a Otavalo ha sido espectacular, me ha gustado mucho por supuesto. Y me lo van a decir seguro, hay lugares que no pude visitar, pero hay oportunidad de regresar. Así que pongan en los comentarios si hay algo que no comí o algo que no visité, para asegurarme de hacerlo la próxima vez. ¿A ti qué te pareció, Carlos, este viaje? Todo, todo muy bonito. La gente es increíble, muy amable, muy carismática. Los lugares también han sido espectaculares para la foto. Faltaron lugares, como dices. Y bueno, nada, por último agradecerte por la oportunidad de trabajar y viajar en este tiempo, que ha sido un brazo. Perfecto. Y como otro dato, ¿se acuerdan el primer día que estuvimos en la Plaza de los Ponchos? Pues esta es, así se ve cuando no está la feria. Y si quieren saber más de Otavalo, visiten edendeviaje.com barra Otavalo. Nos vemos en un próximo video. Chao.